Vaya polémica que existe en la natación mexicana, se lo estábamos platicando hace unos minutos. Teresa Alonso tiene 26 años, ella es seleccionada nacional. No solo eso, ha sido subcampeona en los Panamericanos. Bueno, pues hace unos días denunció en redes abuso, específicamente su entrenadora, una señora llamada Adriana Loftus. Textualmente, así lo dijo, fui su costal de boxeo. Y no es cualquier cosa, son agresiones que de lo emocional pasaron a lo físico, tanto así que de hecho la terminaron llevando al hospital. Y agradecemos muchísimo que Teresa Alonso haya aceptado esa entrevista. Tere, gracias por estar con nosotros. Y me toca el corazón verte con esas medallas en la mano, porque eres una deportista mexicana que ha levantado la bandera de México en repetidas ocasiones. Sí, primeramente muchísimas gracias por el espacio. Bienvenida, Tere. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. La verdad, sí es de gran ayuda que más personas se interesen y que sepan qué es lo que está pasando dentro del deporte mexicano. Teresa, me sorprende particularmente, Baiti, no sé a ti, tus palabras. Fui su costal de boxeo. ¿Estamos hablando de agresiones físicas directas? No, estamos hablando de agresiones literalmente como una persona que hace bullying. O sea, así, para ejemplificar más fácil, así como bullying a la secundaria. O sea, ya sabemos que la exigencia es como ser más alta, bueno, no, ¿cuál? Ser más rápida, ser más fuerte, ser la mejor, o sea, la más fuerte. Y eso es normal dentro del deporte, ¿no? Exacto, eso es exigencia. Exigencia. Pero la otra cosa es que llegues y que me digas gorda, piernas cortas, brazos cortos. Y también, o sea, la más fuerte fue cuando me dijo, tú no vas a ser parte del dueto olímpico porque eres chaparra. Desde 2019 levantaste la voz, Tere. Es una situación que desafortunadamente te ha puesto en una posición incómoda, dejaste de recibir apoyo. ¿Qué ha pasado con las autoridades? Porque además, pues, ha habido respuesta. ¿Qué te dicen a ti? Literalmente nada, no ha habido respuesta. Para lo que me cuenta mi abogado es como que se van lanzando la bolita de, a esto no me corresponde a mí. Abogado, es decir, hay una denuncia formal ante las autoridades. No es una denuncia de redes sociales que se ha quedado ahí. ¿Ya la levantaste? Sí, desde el año 2020. A principios del 2020 fue cuando yo la levanté. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿La han citado? ¿La han llamado? Sinceramente no tengo, o sea, bien la información, pero sí no ha pasado nada. O sea, para mí ya siento que ya me arruinaron mi carrera deportiva. O sea, si desde el año 2020 estoy denunciando, ya no puedo hacer nada. ¿Esa investigación sigue abierta o ya le dieron carpetazo? No, sigue abierta. O sea, estas agresiones eran únicas y específicamente en tu contra. ¿Así trataba a otras compañeras tuyas? No, sí, así trataba a compañeras, a varias. De hecho, muchas alzaron la voz conmigo después de que denuncié. Pero como yo lo dije en una entrevista, yo era como el costal de Vox. O sea, yo era la que más recibió agresiones y ellas lo sabían. Y lo peor de todo es que muchas veces, Oto, decimos, le exigimos más al que más puede. Una cosa es exigir y otra cosa son las agresiones, la violencia, el acoso que sufriste. Las formas. Sí, exacto. Y ahí estamos como muy cegadas a todo este tipo por lo mismo de que siempre pensamos que la exigencia casi lleva a la violencia. Pero no, o sea, también es un llamado a los padres de que probablemente tu hijo también lo esté pasando y no lo sepa decir porque piensa que está en lo correcto. Y lo peor de todo, Tere, es que ha sido tu caso, han sido casos también de abuso sexual, han sido casos donde muchos atletas han hecho distintas denuncias y en un momento en el que el deporte en México necesita el apoyo, necesita la visibilidad y el foco, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre el deporte está y los atletas también están, pero aquí ya es la agresión, la violencia, pues muchos no llegan a ser. O sea, si ahorita ya hemos mejorado como deporte en México, ahorita estaríamos en los primeros top 5 del mundo. Tere, con la denuncia ya dices no ha pasado absolutamente nada, pero ¿tu salud cómo está? Porque sé que tuviste consecuencias después de este acoso, de este bullying, incluso sangrado interno. ¿Qué pasó específicamente con tu salud? Pues yo apenas me doy cuenta, o sea, alzo la voz y abro los ojos después del sangrado. Es cuando mis padres se enteran de todo esto y, pues, sí ha sido algo muy difícil. O sea, también he intentado quitarme la vida, pero sí es algo, pues, que desearía que no le pasara a nadie. Por eso levantas la voz. ¿Qué pasó en ese momento en el que te acercaste con tus padres y les dijiste lo que estabas pasando? Porque seguramente fue difícil para ti reconocer lo que estabas viviendo. Exacto, yo creo que también pensamos que es algo humillante, que todo el tiempo te estén señalando de gorda o cosas así. Entonces, pues, ya cuando mis padres se enteran fue algo muy chocante para ellos. Obviamente no les decía porque iba a tener más represalias que todo. Entonces, pues, sí, fue algo muy, pues, muy, muy difícil para mí alzar la voz. Tere, ¿cómo lo has manejado? Porque ser deportista, representar a tu país es un sueño de muchos, ¿no? Personalmente te lo digo, si a mí me hubieran dado la oportunidad de elegir, yo hubiera elegido ser deportista. Pero, ¿cómo has manejado esto que un sueño deportivo se ha convertido en, pues, este proceso que estás atravesando? Pues, muy difícil. Este, lo he llevado con psicólogos, con psiquiatras, pero siento que, pues, lo que me motiva, lo que me motiva a seguir alzando la voz es para las próximas generaciones. O sea, real, ya no lo hago, sinceramente ya no lo hago por mí, lo hago. ¿Tú ya estás tirando la toalla? ¿Ya no vas a regresar al deporte? Pues, algo ya es muy difícil, porque si no, o sea, imagínate que te vuelvan a aceptar todas las compañeras, que ahorita se están quedando calladas, entonces es algo muy, muy complicado para mí volver a regresar. Y se quedan calladas porque no quieren ver su carrera truncada como en algún momento, o crees que está pasando contigo. A ver, es que en ese momento el agresor está ganando, Otto. Claro. Y está terminando con tus posibilidades de seguir adelante. Sí, totalmente. O sea, yo me veía en unos Juegos Olímpicos muy, muy marcado y ahorita, pues, ya no veo nada. ¿Y la entrenadora ha hablado contigo? ¿Te ha buscado? No, no, yo creo que para mí es algo que, sinceramente, todavía no puedo manejar. Pues, es algo que yo cuando me di cuenta fue algo también muy... y, sinceramente, no la puedo ver en fotos. O sea, todavía me sigue costando trabajo, pues, verla. Tere. ¿Qué quieres para ti? Exacto. ¿Qué viene para ti después de esto? Seguramente tú buscarás la justicia hasta última instancia. Y, de verdad, se agradece, pues, finalmente que hayas sacado la fuerza, no sé de dónde, pero se agradece por lo que dices, por todas las personas que pueden estar sufriendo una situación similar. Pero, en el deporte, ¿qué viene para ti? Pues, si yo quisiera, pues, seguiría estando dentro de la selección nacional. Yo lo veo muy lejano, pero, pues, igual, o sea, siempre me vi en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué le dices a tus compañeras que siguen ahí? Y que no... que se han callado, tal vez, muchas cosas. Pues, que traten de alzar la voz, que no vean solamente por su bien personal y que, pues, piensen solamente a futuro. O sea, no solamente somos nosotras las agredidas, sino las próximas generaciones que vienen, que vienen muy fuertes. Al interior de, pues, digamos, la federación, ¿cuál sería tu mensaje para ellos después de tantos años que de verdad no haya sucedido nada? Desde 2019 levantaste la voz. ¿Qué esperas de ellos? Que hagan su trabajo, por favor. Simplemente que hagan su trabajo. ¿Tiene futuro el deporte mexicano? Muchísimo. O sea, atletas muy buenos hay, pero, por ejemplo, yo cuando alcé la voz, una que yo la veía como la nueva capitana, o sea, una muy buena atleta, también decidió alzar la voz y salirse conmigo. Tere, ¿qué te provocan esas medallas? Porque a mí me emociona ver medallas. A mí también. ¿Nos puedes mostrar un poquito? De plata. Pero a ti, personalmente, ¿qué te provoca? Pues, de hecho, las competencias que no tengo medallas son más significativas que las que sí, pero sí, o sea, provocan mucho orgullo. Este, pues, por mundiales todavía seguimos escalando, pero las que, pues sí, las donde yo hice historia, por ejemplo, no tengo medalla, pero es la más significativa para mí. Me gusta muchísimo alzar, bueno, poner a México en lo más alto, sí. ¿Y hasta dónde vas a llegar para defender el deporte? Hasta donde pueda. Mira, nosotros abrimos, obviamente, las cámaras, los micrófonos a la federación, incluso a la parte acusada, para que efectivamente, pues, rinda cuentas, que hable también de esta situación. Y te agradecemos, de verdad, Tere, que hayas venido, que hayas compartido tu historia con nosotros. Y sabemos también para muchas chicas, muchos jóvenes que están buscando sus sueños, que es difícil romper el silencio, pero que hay apoyo y que nosotros estaremos, por supuesto, dándole seguimiento a tu caso. Sí, Tere, te agradecemos tanto que te sientes con nosotros y platiques abiertamente el tema. Cuenta con esta producción para seguir de cerca tu caso, pero tú sabes que en un caso hay dos partes, ¿no? Y por eso también dejamos abierto el espacio para que la entrenadora, Adriana Loftus, venga, platique con nosotros de una declaración. Si así lo decide, la hemos estado buscando y hasta este momento no nos ha aceptado una entrevista, pero esperamos pronto tener una declaración porque me parece importante que en un caso tan delicado de acoso dentro del deporte mexicano, necesitamos conocer las dos partes. Tere, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo también para ti y para tu familia. Muchas gracias. En la foto voy a decir.